Saludos Terrigolas y bienvenidos a este vídeo extra de Mega Man Legacy Collection en el que os voy a mostrar algo sobre los desafíos, bueno, el tema de los desafíos, puesto que ya he terminado los 6 Mega Manes, pues vamos a ver los desafíos, ¿vale? Os tengo que decir una cosa, algunos son enfermos, a ver que os cuente, esto de los desafíos básicamente va por tiempo, ¿vale? Todos son, termina tal fase, bueno, tal competencia de fases en X tiempo, ¿vale? En un tiempo que te pongan, eso sí, solo sabrás el tiempo de la medalla de bronce, que es la azul, luego está la de plata y luego la de oro Si superas la de bronce te dicen la de plata y si superas la de plata te dicen la de oro, ahí está la gran broma ¿De qué van los desafíos mayormente? Pues están los de remezcla, por ejemplo, que son básicamente trozos soltos de un Mega Man concreto, en este caso Mega Man 1 o Mega Man 2 Luego están los de bosses específicos, que son por ejemplo Yellow Devil, Mecha Dragon, Willy Machine número tal, porque me parece que están los 6 Desafío de crack, este es uno aparte, que te junta trozos sueltos del Mega Man, ¿de cuáles eran? No sé, de todas formas se puede enseñar la repetición Pero no voy a ponerla por ahora A ver, remezcla los bosses El desafío de crack es que es, aparte, donde sale Protoman en alguna... no sé, en un enfrentamiento del 3 me parece Alguna zona del 4, del 5, no sé, es un poquito de todo me parece Pero es corto Menos del 6, el 6 no sale Y el 1 no sé si salía, no me acuerdo Luego están Acometida de robot, que es evidente, ¿no? Es vencer a todos los robots máster seguidos sin curaciones ¿Vale? Eso sí, teniendo todo el armamento a tu disposición Luego están los de Mega Mezcla, que son Son como remezcla Y juntando alguna batalla de boss Por en medio, ¿vale? Que, por cierto, hay una en concreto que se me atascó bastante Y creo que fue esta Pero no voy a enseñarla tampoco Acometida de robot del 2, Mega Mezcla Popurrí, estos te juntan varios Mega Manes Lo que implica también las... los cambios de jugabilidad Así que ahí te lo comes, ahí te jodes Y más que eso... creo que no hay más tipos Cosas Catcher, Mega Mezcla, Popurrí Cometida de robot, Mega Mezcla, Popurrí Bueno ¿Por qué enseño todo esto? Pues porque voy a intentar Eh... superar al menos la medida de bronce En... En unos pocos para ver Algunos, o todos, no lo sé Los desafíos de aquí ¿Vale? Al menos para desbloquearlos y así verlos Mmm... Entonces... Mira, ¿y si empiezo por este? Nah, voy a empezar por este ¿En serio empieza por Platman? ¿Cómo? Oh, vale A ver Vaya hombre Oye Pero bueno Quita en medio No No, el tiempo no se para en medio de las transiciones Imaginaos en el 3 No, en el 4 No Donde la vida sube muy lentamente Es un suplicio Más teniendo en cuenta lo complicados que son algunos Como Drillman Quita en medio Oh A ver ¿Dónde pareces? Oh Ah Ahí Quita de medio Por favor Padrito caballo Oh, Platman Windstorm Ay Vaya hombre Ay No ¿Qué hago yo también? Ay Me mata Bueno ¿Quién es el siguiente? Oh Justo tío Llega el momento preciso Eh Papapapapapap Toma Toma Eh Lo he usado antes de De Pues nada Oh Mira Ah Creo que me voy a suicidar con este No me ha hecho ni falta tirarme A por él Las vidas que yo sepa son infinitas En estos desafíos Por cierto Tomahawk Sirve Tomahawk Ay Quita de medio Oh Ay Coño Ah Vale ¿Qué tiempo tenía que superar? No me acuerdo Hostia Vale No me he dado cuenta del que me ha tocado Ay Oh Ay Me mata La energía creo que también se regeneraba De todo O sea Es como si volviera a empezar Por cierto No puedo rebobinar el tiempo Sobra decirlo ¿no? Ay ¿En serio? Ay 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 bueno Se me acabó ya Ay Ay Verás ¿Qué me falta? Ah Este Y auguro más ¿no? Me parece No sé ni cuánto me faltan ya Oye 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 Pero bueno Que me mata Que me mata Vale Ya está Jue A uno de vida Ah Mira Se come Plata de golpe Mira que bien Se guarda la repetición Vale 3.45 Ya veré A ver Vamos con uno de remezcla Este por ejemplo Ah vale No hay repetición Eleccionando el espacio Ah también ¿Cuál era? ¿Qué tecla? Ah ¿En serio? Ah Clasificación El tabulador Vale También se pueden ver Las Los tiempos Que como veis En los primeros puestos Son absurdamente imposibles Pero bueno A ver ¿De qué va esto? Bueno Como no Me dio asco Esta parte Vale Ahí va Quita Ahí Bueno Ahí va Ahí Vale Así averiguo Que eso no explota Hola Ahí va Vale ¿En serio? Que tontería ¿No? Ahí va Esto ya no es tan tontería Ay Da igual Tú corre Hostia Los huevos Adiós Adiós Bueno Ahí ¿En serio? Ahí Ahí Pero Oh No sabía eso Bueno Anda ¿En serio han puesto esto? Eso no se suele dar Vamos No se da nunca Que salga una parte Donde Eddie te da un objeto Eso nunca se da Ahí va Ah Ya veo Ahí va A ver Ya mato Esta que parte era Oh Vale Hombre Lo suyo sería Ay Que me hubiera mirado Las debilidades De algunos bichos De algunos Enemigos Ahí De algunos enemigos Como este Particular Antes de meterme en esto Pero eh Que importa Ahí está A que me he hecho el oro Uy no Eh ¿Ira? Ja Si no Si no me hubiera Muerte en medio Eh Bueno A ver ¿Qué tenemos Disponible ya? Dos más Jope Tengo miedo De este Y Remezcla dos Ah Voy a hacer este A ver Ya que se El Big Pest No costó demasiado Este Intuyo que lo mismo ¿No? Ahí Pero espérate Es que no entiendo Espérate ¿Solo puedo hacerle daño Cuando tiene la boca abierta O que? Ahí Por favor Espera Por favor Que me muero Que me ha matado Bueno Pues reinicio Para eso está Para eso está el botón de reinicio ¿No? A ver Ah Es que no Te juro por Dios Que no sé en qué momento Se le puede pegar Ahí Se supone que es en la cabeza Pero Hombre Si no le doy Pues peor ¿Que tengo que apuntarle A la nariz O que? O de que va esto What the fuck Tío Ay Es que Ah no ¿Los ojos o qué? Tiene sentido Para mí Pero quiere Hacerle daño Pero A veces le hago daño atrás No Yo esto no lo entiendo Tío Ah bueno Menos mal 31 segundos Bueno No está mal Toma No sé ni Cuál era el tiempo de oro De hecho Ya no podré saberlo nunca Pero da igual Lo he hecho en oro Ya es algo Eh Oye voy a hacer el de Willy Machine ¿No? Uno A cometida de todos los robots Bueno Y si hago este No sé Por darle variedad A esto A ver Que os traigo en cuentas Oh Ok Fire Juego A tu vas por culo Tijera Vámonos Ay Ya Ah 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 Es verdad Que el suelo resbala Jejeje Lo he dicho Los cambios de jugabilidad Que Cada juego conlleva Pero Me quiere morir Bueno Ah El alien Hostia Pero es en modo difícil Ah Ah Eh Espérate Ahí voy Le quito uno Madre mía Esto va a ser más largo Que un día sin pan Ay Que no lo digo yo Lo dice el refranero español Ah Ah Menos mal que sencillote Más o menos Ay Otro a usted más Y me mata Ay Ay Ya 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 Wow Adiós Pfff He perdido como un minuto En esta tontería Imagino que será el boss Final de cada juego Respectivamente Seguido Ay Por lo menos Me quita Lo normal No No me quita media vida De un golpe Ay Vale Hombre Bueno Lo de los 12 minutos Era por este cabrón No Supongo Porque de otra forma Por el amor de Bueno la verdad Casi que prefiero a este Bueno no se tío Casi que prefería el Willy Machin 2 Ay me pica la nariz Ya está Bueno El gamma este Esto Ahí va Pero si no me puede hacer nada Venga Cagad ya Donde está Donde está el top spin Ah Ah Verás tú Si No Cago en 10 Hostia Imagínate todo esto Sin que te toque ¿Sabes? Aquí Aquí eso sí Es muy recomendable Usar el autofire Demasiado Ahí Me cago en 10 Sí pero Por favor ¿Eh? ¿What? Me han timado Ahora no se muere de una hostia Ahí va Qué coño tío Pero si lo maté De un solo golpe en el Cuando lo hice la primera vez Ay por favor Igual es Que me puse en un sitio Concreto Ahí Joder Ah igual sería eso Ahí Me está matando Joder What ¿Cómo? Puto top spin De mierda Tío No me tiré dos veces Ahí No No Por favor Ahora Leches Mira lo ves Far out shot Oigo Vaya hombre Que me ha descubierto Que se puede disparar En varias direcciones Ahí Cabrón Buah ¿Eh? Hacia arriba ¿no? Ah Muy bien Qué cojones Bueno Eran 12 minutos ¿no? Tiempo me da Espero Ahí va O sea Que solo puedo Un diagonal Venga ya Ay 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 de verdad Venga que es pa' hoy Venga ya Vale Ya está Cinco Hostia La flecha Vale Tanto quitaba Este desgraciado Y aún así Y aún así haré Medalla de bronce Porque es que Los veo venir Oiga Coño que me subí A la flecha Ay Me cambio esto Ataca Ataca pollito Ahí Míralo tío Eso es lo que debería hacer Ay Ataca Pues nada Que da igual Ahí Que me va a matar Con la tontería Mira Pero ataca Puto pollo Oiga Me lo he saltado Tío Al final Ni me da el tiempo Esperas tú Dios Ay Verás tú Sí Dios Oh pollito tío Pintío Bueno Ay Del 6 No serán Las 3 bases Ay Oye Vamos Ay 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 Revélame Dónde va a estar No me lo creo Tío Ay A buena hora Ay Bien Se me ha tocado Estupendo Dale Inútil Dale Bien Será cabrón Joder Pero A ver Tío No vengas Conmigo Después de Cada ataque Joder Tío Estamos igual Todos Dale Puto Pollo Retrasado Me mata Wow Este What Bit Tío Ah Bueno Y ahora Qué La Lc Era No me lo Creo Encima No me daba El tiempo Me cago Sí Seguro No me está seguro Tío El problema Ha sido el puto Alien Que me he tirado Demasiado rato Muriendo Juego Bien Tijeras Muérete Anda No me seas Estorbo A ver Primero más que la burbuja tarda relativamente mucho en gastarse Pues si no No daba para el combate entero Venga ya tío ¿Por qué eres débil a esto? Y no a la sierra Que con eso sí te puedo dar siempre Cojones Ahí Ahí Las prisas me pueden Fuera Fuera Coño, que me tiro dos minutos Para matar a... Bueno, este En fin Joder Joder Odio esta mierda Y no puedo usar otra cosa, tío Yo que sé, tío Bien Bien Menos mal Joder Cabrón, me ha salido justo encima Ya Ala, ya está Con que con este no le haría mucho Hostia Ahí Vamos, pollito Dime que no vas a ser una decepción Joder Es que esta, tío Hola Es que el problema Es que esta dura un montonazo Como la... No Como la del dos Bueno, tiempo tengo Eh, tío Eh, tío No No me chupes Ahí Vamos, pollito Toma, lo había saltado y todo Quería hacer el deslizamiento Y he saltado en vez de eso Y... Oye, ya vale Oye, ya vale Oye, ya vale, ¿no? Dale Joder Joder con el pollito, tío Pero... ¿Quieres atacarle? Por favor Atácale Joder Joder Ahí estamos Ahí te he visto Hostia Gracias Joder Eso no tiene gracia, tío Venga, ya ¿Y por qué se ha gastado tanto el pollito? ¡Ey! 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 ¡Bah! ¡Bah! Wow Pero ¿Quieres por lo menos seguirle? Pues nada Haz lo que quieras, pollito Ahí, venga Al menos pueda ver Donde va a aparecer Si casi es mejor que haga esto Ah, claro Que no puedo cargar No llego Bid, dependemos de ti Bien Normal ¿Con esto qué era? ¿El hacha? Si, era el hacha Bien Me he acordado Mira que me lo hice Hace, no sé Hace un rato Luego que venía Ah, el Night Crash Esto No Creo que era esto Ay Ay Soy idiota Bien Y luego lo último ¿Qué era? No me acuerdo Es verdad que me quedé sin No se lamentisca Por probar No El fuego Dudo que sea el fuego El flash no era La barrera No La lanza Tampoco Joder Me muero Como no fuera Los tornados Me cago en todo lo cagable No No ¡Suscríbete! Venga ¿Y si sigo con esto? A lo mejor es esto ¿El hacha era? ¿Entonces? ¿Por qué? ¿El el hacha? ¡Lol! ¿En serio? ¡Ay! ¡Hala! Logro, Dr. Willy siempre ¡He sacado plata! ¿Por qué no? ¡Oro 825! ¡Ja, ja! ¡Claro que sí, compañero! ¡34! ¡Me cago en todo! ¿Y este? No sé ¿Todos los bloques que aparecen? Voy a hacer este, a ver Vale Bueno ¡A la mierda! ¡Hostia! ¡Hala! ¡Istans se acabó! ¿En serio? ¡No! ¡No! ¡Bueh! ¡Hala! ¡Chaval! ¡Eh! ¡El 3! ¿No? ¡Cómo no! ¡A volar! ¡Gracias por el que me lo sopló, por cierto! ¡Bueno! ¿Esto no? ¡Ah, no! ¡Claro! Aquí tenía que hacerlo sí o sí Hoy Hoy ¡Lol! ¡Hoy va a perder! ¡Ah! ¡Me cago en! ¡Hala! ¡Pfff! ¡Ni he hecho aposta! ¡Joder! ¡Pero tío! ¡Ah, coño! ¡Si el... ¡Muevo! ¡Si aquí el Ragece estaba roto! ¡Que no me acordaba, tío! ¡Ay, jesús! ¡El 4! ¡Cancho! ¡Please! ¡Niung! ¡Eh! ¡No! ¡El Marín, no! ¡Jet! ¡Pfff! ¡Ha tomado por el culo! ¡Ah, bueno! ¡Sí! ¡Wow! ¡El fin! ¡Cinco! ¡Ah! ¡Eeeeh... ¡Jet! Seguramente tardaría menos si lo hicieras de la otra forma pero, eh, yo que sé ¿Por qué no me he subido en él? Creo que ya entiendo por qué ponen los puntos de control así ¿Hola? ¿Ahora? ¡Hostia, vale! ¡Wuhu! Todos los bloques que aparecen logro ¡Hala! ¡Bronce! ¡Ya tomado por el culo! ¡Dos treinta y cinco de plata! ¡Claro que sí, campeón! ¡Tres más para... Bueno, pues... Me parece que voy a ir dejándolo aquí Pues, bueno Voy a tratar este primero Pero ya... Creo que ya ha quedado claro Hoy voy ¿De qué va todo esto, no? ¡Ay! ¡Puera, mojada! ¡Y esta, chau! ¡Nya! ¡Nya! ¡Uy! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Nya! ¡Nya! ¿Estás solo? Bueno Bueno, no voy a intentar sacarme de oro ni nada de eso Creo que ya ha quedado bastante claro lo que ha sido Todo esto Y está visto que Bueno, a lo mejor Si hago esto Es que el popurrí Ah bueno, quedar remezclados Mira, voy a hacer el popurrí A ver, no Me cago en todo A ver Ay Ven aquí Vale ¿En serio? Ay Ah, vale Olvidaba que no tenía gas Tres Ala Dos Ala, hasta luego Cuatro Bueno Como no me dio por culo esto Haciendo cierto desafío Del cuatro Joder tío En fin Ah, vale Ay Ah La ranita Se ha suicidado la ranita Adiós Otra Otra ¿En serio tiene que salir este? Esta parte Seis Bueno El uno Hoy va En serio ¿Dónde está la bomba? Me cago Me cago en Ay Socorro Que no estoy saltando bien Bien Cinco No, ¿por qué? Bueno, esto Ataca El pollito es muy listo Y puede atacar Al Al punto débil Ay No, pero Por favor Ataca Y ahora Star Crash Escudito Por favor Que esto lo tengo que pasar corriendo Y no me apetece Que me caiga un cristal Y me Mira Me mandes A la ver No Hostia Vale Ay Esto Venga Autofire Ala A volar Hay mejores formas Formas más rápidas De matar a este Si ¿Me interesa usarlas? No Eran 13 minutos ¿No? ¡Hoy va! ¿De qué va esto, tío? No Verás luego Para hacer el oro De todos los desafíos Que estoy haciendo Toma Toma Hostia No me acuerdo Ni como se esquivaba esto ¿Para qué? Pero que necesito vida Puñeta ¿No os enteráis? Del 3 Oh no Puede ser Esto ya ha salido antes Pero Tenemos otros desafíos Donde sería el 3 Pero Pero joe Ay Cuanto por culo da Cuando sale Esta y cierta parte del 2 Que espero no salga Au Corre Ay Hoy voy Bueno De 5 Hoy va Ah Vale Ay Ah Fuck Ahí va Encima Casi que habría sido mejor suicidarme los pinchos Cuando podía Sinceramente El poder del spam Tu corre Bueno No porque esta parte Eh no Ah Vale Ay Chupadme el pollo Todos Ahí va Napalmán Eh ¿Dónde esta el ojo? Aquí Ay 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 ¿Por qué me tira por el? El rebote Oh Eh Os gusta esta parte para darme vida Eh Cabronis Anda Ya está Ya está Plata Bueno Está bien 6,50 Bueno Posible Me queda uno más Bueno Pues Hay una parte del 2 Que sale muchísimos desafíos De Donde sale el 2 Y me alegro mucho De que no haya salido A ver Voy a buscar uno A ver si sale En este por ejemplo No No Bueno Esto también salía Unas cuantas veces Es una repetición ¿Vale? Por si no os habéis dado cuenta Por si no os habéis enterado Bueno Esto salía Esto lo he visto yo mucho También Esta parte Es muy curioso Como en muchos niveles Tienes que saltarte la programación De forma muy bestia Para Para ir más rápido La verdad No 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 Stop Esto Uy mira Y de ahí sale vivo Ah seguramente Repetí muchas veces El desafío Y me lo aprendí Es que te dejan En un Es que te dejan En un sitio Más cabrón Es que Que te dejen Ahí Es de mala gente Si fuera En la pantalla De más arriba Vale Tendría sentido Pero es que Cuando llegas a esta parte Si no conoces Que viene esta parte No lo ves venir Y te mueres Y con eso pierdes No sé Unos 5 segundos O más Por Por el tema De la muerte Pero en todos los desafíos Donde salía El Mega Man 2 Ah Aquí no sabía Todavía Que el perro Era débil A las hojas Porque si El perro ese Se muere De un solo golpe Con el Leaf Shield Otra vez esto Uy Ala Anda Esa es otra Es que encima Todos los desafíos Donde sale Mega Man 2 Está puesto Por defecto En la dificultad Difícil O sea En lo que sería En Bueno Si Está en modo difícil Vamos Ah En esta parte Podría Tranquilamente Ir Por la parte Más alta Haciendo Más puentes Pero bueno Esta parte Es muy sencilla Hola 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 Bueno Claro, todos estos desafíos ya los hice en su día Seguramente Tras terminar el juego respectivo Exceptuando el 6 Que he hecho esto Intentar algunos desafíos sueltos Grabándolo, pero Y así de paso ver algunos de los más Algunos de los últimos Pero Pero lo mal que le he pasado con algunos No tiene nombre Joder, anda que también No se ha montado el factor Entraría al desafío Me falta poco, ¿no? Ven conmigo Era de esperar De cualquiera Sobre todo de mí ¿En serio? Eso me salió tan mal Este creo que no me costó demasiadas veces Pero estoy cometiendo unos cuantos fallos Uy Joder Ya está 5.41 Bueno, pues Pues nada, creo que voy a ir Parando porque ya lo demás os lo podéis imaginar ¿No? Quitando Esto Es que no voy a ponerme a hacer esto ahora No sé ni cuánto llevo grabando Pero mucho rato seguramente Así que Ojalá os haya gustado el vídeo Os haya servido de algo No sé Y ya nos veremos en el próximo juego Sea cual sea ¿Vale? Chao Ya está Gracias por ver el vídeo No sé 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 No sé